Buena madre lloraba en el puerto de Armería mientras el mar me arrastraba en busca de fantasía cuando fuiste tierra extraña el alma se me caía ay mares de mi entraña lo que lloré yo aquel día ay barquito de mi vía está entrando en el puerto de Armería y ya siento que me baña barquito mío toda la grandeza de España traigo de tierra extranjera la rueda de la fortuna y vengo a estar en paladera de la que meció mi corona Madrecita no me llores me parece la virgen de los dolores que ahora voy para quererte madre del arma con fatiguita de muerte ay barquito de mi vía está entrando en el puerto de Armería y ya siento que me baña barquito mío toda la grandeza de España traigo de tierra extranjera la rueda de la fortuna y vengo a estar en paladera de la que meció mi corona ay madrecita no me llores me parece la virgen de los dolores que ahora voy para quererte madre del arma con fatiguita de muerte ay barquito de mi vía está entrando en el puerto de la fortuna ya llegan los reyes magos ya se escuchan las trompetas y mi niña brinda y sarta porque tiene una muñeca ya llegan los reyes magos ay que dolor y que penita que está llorando en la calle una pobre huerfanita ay niña le ha dado un beso le regaló su muñeca y se ha dormido en mi brazo como un angelito la muerte contenta la muerte contenta y se ha dormido en mi brazo como un angelito y se ha dormido en mi brazo como un angelito y se ha dormido en mi brazo como un angelito y se ha dormido en mi brazo como un angelito y se ha dormido en mi brazo como un angelito Todo su aliento se escucha a su lado. Duérmete de otra linda muñeca en tu cabecera. Yo voy a ponerte a la nananamita. A la nananamita. Silencio que duerme mi día. 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 Gracias por ver el video.